Vamos al turrón, nunca mejor dicho Bueno, vamos a arrancar gente Imagino que sabéis lo que ha pasado con Héctor Pues esto es un señor que se llama Albert Adrià Y ha sacado, en colaboración con la marca de patatas fritas Leis Un turrón Turrón de praliné, de macadamia, chocolate, caramelo, sal y crujientes Patatas, pone así, y crujientes patatas Leis gourmet by Albert Adrià ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, Beatriz Robles, compañera tecnóloga, directa, nutricionista, maravillosa persona, mejor profesional Comentó, puso un tuit diciendo que, bueno, se le ha sacado esto al mercado Creo que fueron Miguel Mateo y Food and Save que Miguel Ángel dijeron Oye, pruébalo, tal, como el vídeo ese que hiciste de los bichos y no sé qué Y dije, ostras, lo están diciendo de coña, pero con la broma al final Me metí online, lo encontré en la web de Torrons Vicens Y ahí lo compré online, ¿vale? También lo digo porque hay mucha gente, bueno, un par de personas que dijeron Ya estás haciendo publicidad, no sé qué Quiero destacar que esto no es publicidad Que me he gastado en todos los torrones 50 pavos O sea, se me ha ido la cabeza Los torrones estos valen un pastizal Este vale 11,50 Luego también está el de Alganori Turrón de Alganori, o sea, es que esto me parece demencial Lo tengo que comprar en grande porque no está bien pequeño Vale, el grande son 300 gramos y también vale 11,50 Turrón de pan, aceite y chocolate Estos valían un 8,50 los pequeños me parece Turrón de mojito y turrón de gin tonic Para que te pongas bien piruleta Y ya para terminar, ya lo que me parece Yo creo que con esto no sé si voy a vomitar Pero a lo mejor lo paso a regular Turrón de kikos, ojo, eh Turrón de paquirrines, por aquí Y turrón de curry y fresa Curry y fresa, yo no entiendo nada Yo creo que empezaría con el de curry y fresa Ostras, ojo, eh Ojo, mirad el color Parece un tofu marinado, ¿no? Qué locura es esta Qué fantasía O sea, está duro, eh Uy, pensaba que iba a estar hablando Está durito Está duro, papi Vamos a abrirlo Vamos a hacer así A lo mejor tiene un abre fácil Pero es que paso de complicarme Ah, que tiene doble Anda Tiene doble fantasía Lleva otro A tope Con el medio ambiente Los que critican el plástico Se van a echar las manos a la cabeza Y ahora lleva Ah, qué gracioso Qué gracioso Lleva esto así para que no se chafe Está guapísimo, tío O sea, mirad Por los dos lados, eh Está loco Uy, cómo huele a curry Qué angustia Huele mucho a curry Esto no puede ser que esté bueno No puede ser que esto esté bueno, tío Ahora me estoy arrepintiendo de esto De verdad, eh Vale, me lo llevo aquí a la tabla Que no quiero prender nada, ¿vale? A ver Vale, está hablando No lo oigo Es que los cuchillos que tengo No sé si aquí se aprecia bien Voy a ponerlo también en la otra cámara Creo que se percibe así ahora Es que huele mucho a curry Es que por qué ¿En qué hora he hecho esto yo? Si vomito en Twitch Me cerrarán la cuenta No está bueno No da tanta angustia Como creía Esto está malísimo, tío A ver, otro bocado Uy, ahora me está picando la garganta Me está picando la garganta A ver Es que esto es como Le coge el gustillo Pero yo no lo como más, eh Esto no se va a turrón Esto Este hombre ha querido jugar a ser Dios Me pica la garganta Fresa y gur De verdad está malísimo No os voy a engañar Yo creo que aquí se nota Que ninguna policía Esto ni quien se lo coma Me pica la garganta Me lo pasé mejor Probando los bichos O sea, de momento La experiencia no me está gustando Lo único que lleva de fresa Es el color Pero yo no se lo noto De hecho se me ha pegado Se me ha quedado pegado en los dientes Vamos a decir algo bueno Ya que hemos criticado el sabor La caja está graciosa, ¿vale? La caja está chula Vale ya su 8,50 Madre mía, 8,50 Me gasto en esta La caja está graciosa El cierre, mola, tal No sé qué Lleva mucho más bien protegido Claro Es que si no lo proteges bien eso La naturaleza directamente lo tira Vamos a por el siguiente Venga Que no vamos a jugar a esta gente Que está jugando a ser Dios Panacid y chocolate ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí no hay sorpresa Classic De hecho, ¡ay, qué gracioso! Lleva como migas de pan Mira, lleva como miguitas de pan Que parece que Parece que el que ha hecho esto Se le han Ha estado masticando pan Y se lo ha echado por encima Yo que tengo un primo que hace Cuando vamos en comidas familiares Hace bolas con las masas de pan Y me ha recordado un poco a eso Apertura clásica Classic Aperture Llevo una inscripción aquí ¿Qué pone? Pone Vas a echar la papilla Vale, vamos a hacer un poco La del calipo La del calipo ¡Ojo! ¡Ojo! El tolerón, eh Vamos a cortar esto Lo cortamos así mejor A ver Se vaya a tomar viento como antes seguro ¡Uy! ¿La había escuchado? ¡Uy! ¡Qué susto me ha llevado! Se ve Vamos a darle, eh Atenzado Es que está duro A ver si me deja aquí la piñata No tengo yo los dientes como para Estoy cerrando los ojos A ver si encuentro el aceite Pero es que no lo encuentro Sabe a chocolate con sal Este sí está bueno Este con vuestro permiso Me lo voy a comer entero Parece que está tocado por dentro Está bastante crujiente Y luego tiene toques de sal Lo del aceite Se nota un poco untuoso Puede ser que sí Que el aceite y tal Pero lo que es a nivel de sabor Aceite de oliva de origen extra ¡Ojo! Que lleva ove ¡Ojo! Y luego eso dentro del pan Y luego aceite de oliva de origen extra ¡14%! ¡Ojo! Que lleva ove ¡14%! Se ha quedado aquí un poco de trafa Venga Le vamos a dar al de alga nori Algita nori El gurudo Turrón gurudo Vamos allá ¡Oh! Esto es peor que el otro Esto sí que parece un... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Es como un queso roquefort Pero mal ¡Uf! Este me ha revuelto las tripas Sal marina Lecidina de soja Salsa de soja ¡Uf! ¡Uf! Salsa de soja, tío Muy poquito llevará Pero de salsa de soja Que angustiante El olor ¡Huela a queso! ¡Huela a queso curado! Tío ¡Huela a roquefort! Lo he hecho de broma antes Y huele a roquefort de verdad Esto está fermentado A ver si me lo han enviado malo Esto está curado, tío Turrón curado Turrón viejo tostado Desde el mercado no aparece esto Es que está negro por la punta ¡Ah! ¡Es queso camembert! ¡Es queso camembert! ¿Qué es esto? Tiene una parte negra por fuera ¿Qué es esto, tío? Es queso bri Bri Larson Capitana Marvel Venga, vamos A ver Se me vaya a tomar Esto como antes Este se rompe ¿Vale? Turrón de alga nori Por dentro no se ve raro, ¿no? Parece queso Parece queso, eh Fuera de coña Parece un queso muy curado Huele a fermentado, tío ¿Qué es esto? Qué malo A ver Me la comento entero Porque no quiero ni guardar esto Es que está dulce Huele a queso curado Pero está dulce Y luego salado al final Se nota un poco el sabor así Al alga nori Pero no está bueno ¿Por qué hacen estas cosas? No está bueno Ahora otra vez me pica la garganta Todos los que están malos Me pican luego Ahora Espera, ahora Ahora me viene el alga nori Ahora Ahora Me sabe la boca sushi Me sabe la boca sushi Ahora de repente Yo de verdad ¿Por qué hago estas cosas? No entiendo nada, tío Soy un desgraciado Así que no tengo necesidad Ninguna de hacer esto A ver Un pegotito Se ha quedado aquí fuera Ah, sí Venga Ala Se ha roto por la mitad Qué disgusto Por otro lado Hemos dicho Gintonic ¿Vale? Este de primeras Parece Chocolate blanco ¿No? A ver Por aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Turrón Chocolate blanco Ya huele un poquito a etanol ¿No? Huele un poquito a lo que viene a ser Mandanga de la buena Vamos a ver el porcentaje de alcohol Que lleva esto Ah Y la ginebra Ginebra Gint Mario 8,4% ¿Vale? Venga Vamos para allá Vamos para allá Que nos vamos Venga A ver si soy capaz de cortarlo bien La verdad es que si hubiera puesto aquí el dedo desde el principio No se me hubiera salido el balance ¿No? Pero como no soy muy listo Este es blandito Este se corta blandito Mira Este se ha quedado Ah Oh Ojo A ver Aquí en la cámara La acerco Va para adentro ¿Eh? ¡Uh! ¿Cómo lleva esto? Lleva alcohol ¿Eh? Así que lleva así Como diría mi padre Esto va bien cargado de pitraque Para el que no le guste nada el alcohol Será desagradable Está rico Demasiado alcohol Te raspa bastante la garganta ¿Eh? Pues primero tiene el toque dulce Luego tiene el subidón del alcohol Luego otra vez dulce Un poco salado Y otra vez alcohol Y era dulce Y ahora me pica la garganta Turrón de Kikos Turrón de Matamoros Y de Paguirrines Trufa de Lima con praliné de Kikos Y Avellana Parece un ferrero rocher Vale Pinta buenarda Pintita buenarda Buena pinta Es que los Kikos No sé si van a pegar mucho Con el chocolate Pero bueno ¡Hala! Esto no está bien aquí Compactado Venga vamos para allá Vamos a ver Un trocito Normal A ver Si pillas los Kikos A medio A ver Este está duro Vale Parece que conseguió Se ha quedado pegado Se van los Kikos Hasta donde yo te diga Se van los Kikos A su plaza Ojo A ver si puedo dar la vuelta Sin que se caigan los Kikos Mirad por dentro Era praliné O trufa Trufa de Lima Sí con praliné de Kikos Mirad Tiene buena pinta Todo para dentro Venga El olor Los Kikos no me gustan Y menos en un turrón ¡Qué malo! Pero cómo está esto tan malo Espera Ahora parece que está un poco bueno No Turrón de mojito Que ojo Ojo Volvemos al formato De 4 onzas gordas El primer plástico De adorno ¡Ojo! ¡Anda! Este solo lleva un plástico ¡Ah! Este Se ve que se le ha gastado el presupuesto Y han dicho Pues solo un plástico Pues menos mal Que no me apura más Porque si no me lo cargo Vamos a por el corte Que se vea bien A ver Vale Este está blando Vale Este ha sido Vale 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 Que corte más limpio Mirad por dentro Parece A ver si enfoca Otra vez El praliné ¿No? Este lleva pasta o praliné Trufa de menta Con lima Y con ron añejo Pues nada Vamos a hacerle la cata A ver Espera que lo acerque por aquí Para el vídeo de YouTube Huele también al alcohol bastante Y ASMR Sabe también Lleva bastante alcohol Sabe muy parecido al de Gin Tonic El ron no se nota mucho Que está hecho de azúcar Manteca de cacao Leche de nata en polvo Materia grasa láctea Emulgente de citina de soja Aroma natural de vainilla Y luego lleva Ron añejo un 12% De ahí que rasque la garganta ahora Zumo de lima 6,7% Caramelos efervescentes Otra vez Igual que el otro Caramelos de los nazarenos Llevará Menta en polvo 1% Que entiendo también Que será gran parte De la responsable Del color verde Xilitol Edulcorante Para que esté dulce Azúcar moreno O sea lleva edulcorante Lleva azúcar moreno Acidulante Ácido cítrico No hemos hablado por ejemplo De las fechas De que son todos Consumos preferentes Lógicamente No necesitan frío Ni nada de eso Y tienen un consumo preferente Este por ejemplo Para julio de 2021 No llega al año Es una fecha amplia Podríamos decir Entonces bueno Pues turrones ¿no? Como todos los turrones Lo que pasa es que Estos no son los típicos turrones Como llevan mucho praliné Llevan por dentro Esa textura así más líquida En teoría pues Aguantan menos Los turrones estos duros Y ahorita aguantan Hace un año fácilmente Y bueno ya está Vamos a pasar A lo importante A por lo que estamos todos aquí Turrón de patatas fritas